Postula al programa BCI Startups, una iniciativa de BCI Labs que, a través de una convocatoria abierta, busca a las mejoras en fintechs o startups que con soluciones disruptivas puedan resolver desafíos para convertirse en potenciales partners del banco BCI. Entra ahora a bcilabs.cl y sé parte de este proyecto. Y seguimos acá en Comunidad Fintech conversando con nuestro gran invitado al día de hoy, don Rodrigo García de la Cruz. Rodrigo, el programa de hoy está titulado Fintech 4.0, la nueva era de las plataformas. Pero para llegar a eso, quiero que me expliques un poco cuál ha sido la evolución del mundo fintech y cómo llegamos hasta esta Fintech 4.0. Pues, fíjate, para mí el sector fintech nace ya por los años 2000, casi casi, aunque mucha gente lo ubica en el año 2010. Para mí nace el año 2000 con compañías como PayPal, por ejemplo, que aparecen con modelos muy orientados a pagos, especialmente a nivel internacional, y que fueron, por alguna forma de decirlo, las abuelas de las fintech o las que yo llamo las fintech 1.0. Y estas compañías van del 2000 al 2010, más o menos, donde aparecen luego muchas compañías de préstamos, de lending, los grandes, el Funding Circle, los Stripe, los Square, los Wealthfront, etc. Luego, para mí las fintech 2.0, que ya van de 2010 a 2015, pasada ya la crisis financiera, es cuando aparecen ya los grandes, los neobancos y el mundo de las cripto. Todo esto que viene, obviamente, del boom del Bitcoin y demás. Entonces, aparecen de 2010 a 2015, aunque es verdad que luego posteriormente es cuando se han dado más a conocer, cuando han crecido. Pero sí su nacimiento es en estos cinco años. Y, obviamente, durante esa época nacen compañías como Nubank, en la región latinoamericana, o Revoluto N26 en Europa, siendo compañías, obviamente, de unicornios o de cacons, como dicen también los americanos para compañías que valen más de 10 billones. La siguiente fase yo la llamaría como la fintech 3.0. Y es verdad que estas compañías nacen de 2015 a 2020, 2022. Estas compañías, que son las compañías SaaS, las de software as a service o las de embedded finance, estas compañías son las que realmente han crecido de forma muy importante con la pandemia, tras la pandemia. Compañías orientadas a software o compañías muy B2B, en las que su objetivo es ofrecer ya los propios servicios financieros a terceros, ¿no? Favoreciendo mucho la colaboración. Y la etapa cuarta, la fintech, vamos, la fintech 4.0 sería el mundo, la evolución hacia las plataformas, ¿no? Sería la evolución natural, que en otros sectores hemos visto cómo han crecido mucho las plataformas. En el mundo fintech veremos, a partir de ya de 2022, pospandemia, los próximos cinco o seis años, un crecimiento muy importante en el mundo de las plataformas, tanto B2C como B2B. Cuando tú hablas de plataforma, para llegarlo a algo concreto, ¿de qué esta plataforma estamos hablando, Rodri? Pues para nosotros una plataforma es un espacio que conecta dos o más tipos de jugadores o miembros de un mercado de forma digital, de forma mucho más eficiente que de cualquier otra forma posible. Pensemos, por ejemplo, en las plataformas a las que estamos habituados a conectarnos, ¿no? Sobre todo las con las plataformas sociales o las plataformas y B2C, ¿no? O peer-to-peer. Por ejemplo, podemos hablar de Facebook, podemos hablar de Instagram o podemos hablar de LinkedIn, ¿no? Que obviamente son plataformas que conectan personas entre personas o entre profesionales que de otra forma sería muy complicado y se utiliza la tecnología para conectarlo, ¿no? Pero la evolución está yendo hacia plataformas B2B, plataformas que conectan empresas. De hecho, LinkedIn con la pandemia se ha ido hacia un entorno mucho más social y dejando un espacio para que las compañías, las corporaciones, las fintechs, las startups puedan conectarse a través de plataformas para desarrollar proyectos o para conectar la innovación o para conectar incluso con inversores. Y es este sector, el de las plataformas B2B, el que más va a crecer en los próximos años. Perfecto. Entonces, podríamos entender que la evolución, en este caso de la fintech, desde la 1.0 a la 4.0, tiene que ver más bien con la interacción con la plataforma o la interacción con el servicio. Antes era uno muy tomador del servicio. Hoy día se produce más bien una interacción entre el servicio y el usuario, ¿no? Efectivamente. Y sobre todo evolucionando hacia el mundo B2B, ¿no? Si pensamos, volviendo un poco a esta evolución que antes mencionaba de las compañías iniciales, que se las veía como auténticos competidores, los Paypal y luego los criobancos y el mundo cripto, el sector tradicional lo veía como auténticos competidores, ¿no? Eran compañías además muy B2C. En el 3.0 ya las compañías SaaS y las compañías de embedded finance son compañías que ya directamente nacen para ofrecer servicios de innovación o de colaboración tecnológica para cualquier, no solo entidad financiera, sino cualquier compañía, cualquier corporación, sea grande, sea pequeña, telco, aseguradora, crecite de servicios financieros, de servicios de lending para empleados, por ejemplo, o servicios de onboarding digital o servicios de e-commerce o servicios de cualquier tipo de servicio financiero. Se lo van a proveer ya estas compañías fintech, ¿no? Algunas que han dado desde el 3.0 y otras que han pivotado incluso del B2C al B2B, porque tienen una tecnología muy potente y lo que han hecho al final no ha sido no competir, sino distribuir esa tecnología. Entonces, esa evolución va hacia el 4.0 que comentabas, hacia el mundo de conectar las compañías. Y nosotros lo que vimos con el tiempo fue que después de Finoviting, de estar trabajando y ayudando a conectar el mundo fintech a nivel internacional con el mundo corporativo, porque veíamos que había un apetito y una necesidad por parte de las corporaciones por acelerar su transformación digital e internamente no tenían la capacidad para hacerlo y necesitaban de esa innovación abierta, de esa colaboración externa con proveedores tecnológicos externos con los que incorporar esa innovación se hacía muy necesario, pero que incluso con la pandemia había habido un problema de conexión y de identificación de este tipo de compañías, pero por otro lado una necesidad exponencial, porque teníamos que digitalizarnos y teníamos que seguir digitalizándonos. Y la única forma de solucionar esto a nivel global, pues era con una plataforma. Era conectando a todas las compañías a través de una plataforma. Y es donde entramos a, donde yo dije Finoviting, pero es Finovating, ¿cierto? Esta empresa tuya que se dedica precisamente a eso, a juntar estas tres puntas que son súper necesarias en el ecosistema. Por un lado las startups, las corporaciones y también los inversionistas. ¿Cómo es que parte Finovating leyendo estas tres cosas y cómo ha sido la evolución de Finovating? Pues la evolución ha sido muy sencilla, ¿no? Sencilla conceptualmente, compleja a nivel de ejecución, ¿no? Nos dimos cuenta que nosotros en 2019 hicimos encuentros privados con compañías fintechs en México, en Chile, en Colombia, en Perú, en España, en Europa. Conectamos, yo creo, más de mil compañías fintechs con corporaciones e inversores, ¿no? Pero yo me daba cuenta que por mucho que viajara y que hiciera eventos y que ayudara al sector fintech a conectarse con inversionistas y con corporaciones, no era escalable, no era escalable. Y cuando llegaba la pandemia dije, además, no es que no son escalables, sino que todo ese millar de compañías de 2019, pero que si vamos hacia atrás, lo que íbamos haciendo ya desde 2015, 2016, que de ahí de hecho nació la asociación, teníamos una base de datos de unas 3.000, 3.500 compañías, que con la pandemia nos dijeron, oye, yo quiero seguir conociendo corporaciones, porque me interesa ofrecerles mis servicios. Yo necesito seguir dando capital, yo necesito seguir dando visibilidad a mi compañía para hacer de acuerdo con otras compañías fintechs, para crecer, ¿no? Porque los que más colaboraban con fintechs al principio son las propias fintechs, ¿no? Y dijimos, ¿cómo podemos ir a unas compañías de una forma digital, global y escalable? Y la única solución que nos vino fue montar una plataforma tecnológica, obviamente inspirándonos en compañías B2C o B2P, como puede ser LinkedIn, pero llevándolo al mundo, obviamente, corporativo y al mundo fintech, ¿no? Pero para ello teníamos varias, por decirlo de una forma, varios retos, ¿no? Que son retos que yo siempre digo, si alguien quiere montar una plataforma, le digo estos retos. De hecho, es curioso porque el mes de marzo de este año estuve en el MIT, en Estados Unidos, en Boston, me invitaron a hablar precisamente de nuestra plataforma que habíamos hecho con una de las compañías más innovadoras del año, ¿no? En su conferencia de fintechs, ¿no? Y me preguntaban qué es lo que hay que hacer o que tener en cuenta para montar una compañía fintech. Y yo les dije, hombre, primero la tecnología, la tecnología, pero eso casi, casi ya cada día es una más una commodity, ¿no? Lo segundo es los algoritmos y los datos para que puedas precargar la información y tener esa información porque para conseguir lo que ha hecho LinkedIn, de que cada persona suba su información, han pasado muchos años y han tenido éxito una compañía. Pero si tú puedes ser capaz de incorporar esos datos y los algoritmos adecuados para hacer matching, es todavía mucho mejor. Pero tercero, sobre todo, el cold start o el efecto network que llaman los americanos, ¿no? O incluso el chicken and egg, ¿no? ¿Por dónde empiezo? Cuando empezó Airbnb, empezó con una casa, luego con dos, luego con tres, pero luego tenía que tener usuarios, ¿no? Y entonces tenía que tener casas y usuarios. Entonces, tiene siempre el problema de que es primero hubo la gallina, ¿no? Entonces, nosotros aprovechamos nuestra comunidad de compañías finte que teníamos en más de 50 países y más de 3.500 compañías para invitarlas a formar parte de la plataforma y arrancar, obviamente, con una parte, vamos a decir, no sé si es el chicken o el egg, potente y, obviamente, invitar posteriormente a corporaciones inversores que veían una forma de llegar a estas compañías de una forma muy fácil, digital y muy flexible, ¿no? Entonces, de ahí, obviamente, fue el objetivo de, de alguna forma, de poner en marcha esta plataforma y poder crecer tan rápido en tan poco tiempo. A mí me gustaría que repasaran un poquito, Rodrigo, estas tres patas y cómo es la experiencia de tanto una startup, una corporación o un inversionista dentro de Finnovating. ¿Cómo es el camino? Yo soy una startup y quiero pertenecer a Finnovating. Luego, ¿con qué me encuentro dentro? Lo mismo para una corporación y para un inversionista. Muy bueno, muy bueno. Pues, mira, nosotros hemos creado la plataforma en base a las necesidades de las compañías, ¿no? ¿Qué necesidad puede tener una fintech, o una startup? Porque no solo fintech, aquí tenemos fintechs, insurtechs, reproptechs, compañías de salud, de todo tipo, ¿no? Lo primero que necesita es visibilidad. Lo segundo que necesita es capital. Y lo tercero que necesita son clientes. Muchos clientes son corporativos y también necesita partners, ¿no? Entonces, lo que hicimos, el primero es hacer un proceso de onboarding muy sencillo. Cuando la compañía dentro de Finnovating.com puede elegir si es startup, corporación o inversionista. Pero si es startup, va a hacer un onboarding muy sencillo. Y lo otro que vamos a preguntar, básicamente, es en qué te podemos ayudar. Y luego, que te autocompletes el perfil si nosotros hemos sido capaces antes de completarlo. Entonces, al ser posible, vamos a intentar completar los perfiles de las compañías antes de que sean de alta. Pero una vez que sean de alta, el perfil ya es suyo. Es como tu perfil de LinkedIn, pero a nivel corporativo. Y lo que hacemos, sobre todo, es orientarnos mucho a negocio. Es decir, yo quiero saber en qué modelos de negocio estás dado de alta. Hemos identificado más de 500 modelos de negocio. Una compañía puede ser de pagos, pero puede ser de pagos en el punto de venta. Puede ser de pagos fraccionados. Puede ser de pagos de fraude. Puede ser de pagos masivos. Entonces, pagos instantáneos. Quiero saber exactamente qué haces, en qué países, en qué modelos de negocio, si son B2B o B2C, tu impacto en sostenibilidad. Quiero que me lo cuentes. ¿Por qué? Porque cualquier compañía que busque compañías que están en Chile y que operan en Chile y en Perú y que hacen pagos y que hagan esto y esto, te van a poder encontrar. O bien para invertirte o bien para colaborar contigo. Segundo, vas a poder entrar y vas a poder buscar lo que llamamos challenge. Es decir, que las propias corporaciones, los inversionistas, van a poder hacer sus calls, sus open calls o lanzar sus challenge para que cualquier compañía que encaje pueda aplicar. De forma digital y de forma global. Es decir, tenemos inversionistas en Estados Unidos, en Europa o en Latinoamérica que buscan compañías para invertir con un determinado perfil de diferentes países. Y tú vas a recibir con un porcentaje de match que proyectos, por ejemplo, de bancos internacionales que buscan tu compañía, de inversionistas que buscan tu compañía, de concursos, etcétera, que encaja contigo y tú lo que has que hacer simplemente es hacer un clic para aplicar en ello. ¿Qué estamos consiguiendo? Dar visibilidad y ofrecer oportunidades de inversión y de colaboración o de participación en eventos. Para la corporación, lo mismo, onboarding muy sencillo, se da de alta y lo que puede hacer es, por un lado, hacer búsqueda de compañías y, por otro lado, obviamente, lanzar sus propios challenge y búsqueda con soluciones tecnológicas de forma global. Es decir, no, puedes decir, oye, quiero compañías que me den soluciones en Chile y en Perú o solamente en Chile o que me den toda la región porque quiero desarrollar a nivel regional. Es decir, casi, casi se podría montar un neobanco a través utilizando los challenge. Y los inversionistas, que se han venido un poquito a posteriori porque inicialmente el objetivo era conectar startups con corporaciones. Los inversionistas, lo que estamos ayudándoles es a generar un deal flow muy targeteado. Esto es clave porque uno de los procesos más, y tú lo conoces bien, Juan Pablo, complejos que existen es la inversión a una startup porque el inversionista puede tener su perfil de inversión y la startup tiene otro perfil. Entonces, el proceso de match es muy complejo. Y, aunque no se puede estandarizar tecnológicamente porque hay muchos matrices en esto, nuestro objetivo es, por lo menos, facilitar al máximo. Y si un inversionista invierte en compañías B2B, en series A y Bs de compañías de pagos que tengan blockchain y inteligencia artificial, pues vamos a intentar mostrarle a las compañías que están buscando capital, que nos han dicho que usan capital, y se la pueden intentar mostrar a estos inversores para hacerlo de la forma más sencilla. Y esto, obviamente, utilizando tecnologías, utilizando algoritmos de inteligencia artificial para que sea lo más eficiente posible. Con lo cual, el inversionista va a poder no solo buscar compañías de forma controlada por ellos o hacer búsquedas que pueden encontrar, pues como hacemos todos los días en LinkedIn, en el que buscamos compañías o personas con perfiles determinados. O sea, podríamos decir que Finnovating es, en sí mismo, la FinTech 4.0. Está a tope de la nueva era de las plataformas, ¿no? Efectivamente. De hecho, veremos más compañías, obviamente, relacionadas con el mundo. Hay muchas, por ejemplo, Insurtex, que lo que hacen es aglutinar muchas Insurtex para las servicios aseguradoras. Tratamos a ver mucho, pero sí, podríamos decir que estamos en el centro del 4.0, pero con el objetivo, precisamente, de que todas las compañías FinTechs sigan creciendo y sigan acelerando su visibilidad, su crecimiento. Y contamos con cientos, con miles de casos de éxito de compañías que han crecido, que han hecho acuerdos de colaboración, de entidades financieras aseguradoras, que están consiguiendo soluciones tecnológicas o partners que, de otra forma, no voy a decir que no sea posible, pero siempre es mucho más complejo, ¿no? Eso no quiere decir que a nivel local se necesiten luego, pues, expertos, a lo mejor locales, con un conocimiento más determinado, pero si tienes una visión muy rápida, eficiente y muchas veces global, va a ser complejo compararte, pues, con un LinkedIn, ¿no? Cualquier headhunter hoy utiliza LinkedIn para buscar soluciones. Luego, otra cosa es que, de buscar soluciones, de buscar perfiles de empleo, otra cosa es que luego el headhunter identifique cuál es la mejor, ¿no? Y ahí lo que hacemos es también favorecer que otros hagan mucho negocio a través de la plataforma, ¿no? Y, Rodrigo, uno de los objetivos que tiene, uno de los challenges que tiene Finnovating es poder reunir 60.000 usuarios. ¿Cómo van con eso? ¿Cuál ha sido la evolución? ¿Dónde? ¿En qué país están específicamente? ¿Dónde le ha ido mejor? ¿Y dónde le ha costado más entrar? Bueno, pues, cuando empezamos, lo que tiene que hacer cualquier startup es poner mucho foco. O sea, yo creo que uno de los grandes retos de cualquier startup es poner foco y crecer de forma sostenible, ¿no? Eso yo creo que es lo más importante, ¿no? Y nosotros nos enfrentamos con todo lo contrario a lo que es una startup, ¿no? Tú, una startup, quieres crecer en un país, luego en otro y luego en otro. Pero nosotros no podíamos crear una plataforma global trabajando en un solo país. Y fue algo que debatimos inicialmente, ¿no? Por eso lo que hicimos fue, al final, rastrear todo el mundo. Identificamos 60.000 compañías startups en el mundo de más de 150 países y subimos todas de golpe a la plataforma y luego las invitamos a crecer. A día de hoy tenemos prácticamente una quinta parte de las compañías activas del mundo con pesos diferentes. Por ejemplo, en Latinoamérica contamos con entre un 70 y un 80% de compañías activas. En Europa estaremos en 35-40%. En Asia y Estados Unidos alrededor del 10-12%. Pero estamos viendo que, por ejemplo, Asia es un mercado con mucho apetito para crecer en Europa y en Latinoamérica. Y que estamos creciendo muchísimo. De hecho, estamos cerrando acuerdos de colaboración con compañías asiáticas y también con alguna australiana y con algún partner en Australia para crecer allí. Con lo cual, nos damos cuenta que la innovación, especialmente la fintech, es global. No puedes quedarte únicamente pensando o trabajando en tu país, ¿no? Perfecto. Cuando hay esta pata del inversionista, ¿con qué inversionistas están trabajando ustedes y cómo se han acercado a ellos también? Bueno, pues es muy buena pregunta porque cuando empezamos teníamos algunas dudas sobre qué iba a pasar con los inversionistas, ¿no? Porque muchas veces los inversionistas tenemos la idea que, de alguna forma, ellos creen que pueden tener siempre su deal flow. O nosotros pensamos que ellos generan su propio deal flow, ¿no? Y que no hace falta terceros para que decidieran generar su deal flow. Y fue todo lo contrario. Nos encontramos, por un lado, compañías que estaban lanzando sus fondos nuevos. Tanto de Argentina, de Chile, de México, de Colombia, americanos, lanzando fondos nuevos y necesitaban general deal flow. Pero luego también compañías muy, muy, vamos a decirlo, asentadas. Compañías como, en Europa, como Finch Capital o como se haya en España, que son los líderes en fintech en Europa. Están en el top 5 europeos del sector finte que, de alguna forma, nos han utilizado para encontrar esas compañías exactamente que buscan, con los perfiles que buscan exactamente, ¿no? Con lo cual ha sido todo para nosotros una muy buena noticia. Pero sobre todo la buena noticia es para las propias startups, ¿no? Que muchas veces necesitan, por lo menos, tener una visión. Y ya no solo es, porque alguien puede estar pensando, ¿no? Pero es que hay otras plataformas, ¿no? Que hacen, que tienen bases de datos de inversionistas. Esto no es una base de datos. Esto es una plataforma de conexión, de matching. Por eso llamamos de matching a service. Detrás de cada perfil está la persona con la que tienes que hablar y conectas con ella. Por eso tienes un chat tipo WhatsApp, tienes perfiles tipo LinkedIn, también tenemos un espacio tipo Tinder para hacer matching. Es decir, buscamos la forma de acelerar los procesos de comunicación y conexión. Pero no tiene nada que ver simplemente con una base de datos. De hecho, la información de los perfiles la cargan y precargan los propios usuarios. Con lo cual es la única forma de tener información actualizada de un mundo tan complejo y tan cambiante como es el mundo de las startups, ¿no? En términos de las corporaciones, Rodrigo. Ahí uno pudiera pensar que mayoritariamente las corporaciones bancarias, financieras, son las que están interesadas en participar en Finnovating. ¿Es tan así o hay empresas dedicadas a otros rubros también? Bien, inicialmente han sido las entidades financieras, obviamente. Y, de hecho, hicimos un informe el año pasado en el que identificamos cuáles habían sido las principales colaboraciones en el mundo fintech. Y es verdad que el 75% del 2021 habían sido bancos. Alrededor del 20% o 15% aseguradoras. Y luego ya se iban reduciendo con el sector real estate, telcos y compañías de datos, ¿no? Creo que en 2022 va a cambiar esto sencillamente porque cada vez tenemos más compañías, como repitía antes, telcos, compañías de telecomunicaciones, de retail. Cualquier tipo de compañía interesada en financiar a sus clientes, mejorar sus procesos de onboarding, mejorar sus procesos de scoring, mejorar sus procesos de pagos, mejor tratamiento a sus propios proveedores, a sus propios empleados para generar el pay flow. El hacer líquido su nómina, es decir, vemos que hay soluciones ya para cualquier tipo de compañía, independientemente de que sea entidad financiera o no. Con lo cual vemos que hay un largo futuro y larga vida, como decían los romanos, ¿no? O los... Larga vida al fintech, ¿no? Larga vida al fintech. Larga vida al fintech, porque va a haber cada vez más corporaciones y, de hecho, lo que también estamos viendo es que los inversionistas están poniendo cada vez más énfasis y más interés en invertir en compañías, por ejemplo, B2B, que son precisamente estas compañías que ofrecen estas soluciones al propio sector, ¿no? Bueno, Rodrigo, y ya para ir cerrando, porque, de nuevo, se nos pasó muy rápido el tiempo, te dejo las pantallas de Comunidad Fintech para que hagas la invitación tanto a startups, a corporaciones y a inversionistas a que participen de Fint918. Están todos invitadísimos. Participar es absolutamente gratuito. Obviamente luego hay servicios que se pueden contratar, pero es gratuito. El onboarding es menos de un minuto, C1918.com. Y os animo a que descubráis un universo de partners, de inversionistas, de soluciones, de amigos, de innovación y que descubráis todo lo que está ocurriendo en el mundo del fintech, del mundo seguros, etc. Bien. Por nuestra parte, agradecer a Rodrigo García de la Cruz, quien ha estado con nosotros en el programa de hoy en Comunidad Fintech, contándonos sobre la Fintech 4.0, la nueva era de las plataformas, donde el que está liderando esta carrera es precisamente Fint918, una plataforma que, si bien ya está en Chile y ya tiene algunas startups, algunas fintech como miembro, probablemente la vamos a seguir escuchando con mucha fuerza en los próximos años. Muchas gracias, Rodrigo, por estar en Comunidad Fintech y mucho éxito. Muchas gracias a vosotros, Juan Pablo, y a todo el equipo. Bien. Nosotros, por nuestra parte, nos vamos a una nueva pausa y volvemos al cierre del programa de hoy de Comunidad Fintech. Comunidad Fintech Comunidad Fintech